Siente el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz desciende en mi ser, tu estrenosa mujer Con tu amor, César, alto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dale tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde puedas soñar Creo saber si en verdad de algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Pero saber si en verdad de algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mi lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Deberé buscar una señal, una canción 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 En aquel camino por el que vas Y hazlo, casi real Deberé buscar una señal, una canción Deberé buscar una señal, una canción Deberé buscar una señal, una canción ¡ blandble, una canción! Tu presencia marcó en mi vida el amor ¡Lo sé! Es difícil pensar en vivir sin vos Sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar Eres el mundo y yo casi me va Quiero saber quién me va, en algún lugar Voy a buscar una señal, una ilusión Pero saber si es verdad, en algún lugar Estar sobre la paz de tu verdad Me ayudará Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!